Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. Y en los próximos días, en las redes sociales, en los medios de comunicación y corrió por cuenta de una frase, de una frase que se le escapó al expresidente del Congreso, al senador Ernesto Macías del Centro Democrático y fue que esa iba a ser su última jugadita como presidente de la corporación. Hay que recordar que el sábado pasado se hizo la instalación de las sesiones del Congreso y, por el Estatuto de la Oposición, los sectores opositores tenían derecho a intervenir en esa sesión del pasado sábado, después de que lo hiciera el presidente Iván Duque, que instaló las sesiones del Congreso. Macías, supuestamente hablándole a alguien que le estaría preguntando sobre cómo iba a ser la sesión, en la cual se había avalado por parte de las plenarias de Senado y Cámara que un delegado de la oposición, que en este caso fue el senador Jorge Enrique Robledo, interviniera en la misma. Pues Macías le estaba explicando a alguien que no, pues que sí, que los iban a dejar hablar, que era una obligación, que era un compromiso, pero pues como hay una comisión de congresistas que son los que van y recogen al presidente para que vaya a esa sesión y después van y lo acompañan nuevamente cuando se retira, pues Macías manifestó queriendo tal vez decir que lo que iba a ser que la jugadita era que esos congresistas se llevaran al presidente para que la sesión pues se desordenara tal cual como sucedió y Robledo tuviera tantas dificultades para intervenir como sucedió. Finalmente logró hacer su intervención y la oposición pues ejerció ese derecho de réplica en la sesión inaugural del Congreso, pero la frase de la jugadita, última jugadita de Macías como presidente, pues quedó sonando en todos lados, ha sido tendencia en las redes sociales y por eso nos encontramos hoy con los tres integrantes más jóvenes de la sección política, Mateo García, Mateo García, Javier Forero y Sara Quevedo, que son unos muchachos jóvenes y frescos que se están formando aquí en la casa editorial El Tiempo y pues queremos como ver ellos como ven eso, eso sí fue una jugadita, no fue una jugadita, le salió bien, le salió mal, Sara, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo sí considero que fue una jugadita malintencionada por parte del presidente Macías, es decir, tal como lo expresó, sin darse cuenta que los micrófonos estaban abiertos, él no se dio cuenta de eso, obviamente, de hecho la transmisión oficial tampoco apareció porque en ese momento estaban unos presentadores hablando mientras el presidente Duque estaba saludando a los congresistas, sino fue una cámara de un canal de televisión que lo grabó. Así es, entonces él pudo mostrar como sus verdaderas intenciones detrás de lo que consideró como la jugadita y era efectivamente sabotear el discurso de la oposición durante su derecho a réplica a la intervención presidencial. O sea, a ti no te cabe duda que él quería sabotear a los opositores. No me cabe ninguna duda. Ya, ¿y qué dice Javier? No, yo creo que ustedes están sobredimensionando este episodio. ¿Cómo así? El país en este momento debería estar analizando otros temas de fondo como el proyecto de anticorrupción, la cadena perpetua para violadores, pero nos metieron en un debate sobre la jugadita que en realidad, Juan Francisco, usted que es que va muy seguido al Congreso a todas las semanas, eso hace parte del juego político, los congresistas hablan desde sus curules, lo que pasa es que esta vez estaba el micrófono abierto, pero ¿cuántas cosas no dicen los congresistas ahí sentados en esas curules? O sea, ¿para usted más si ya no tenía la intención de sabotear? Pueda que tuviera la intención de sabotear, pero eso hace parte de la dinámica política, del picante que tiene la política y no debemos sobredimensionar ese episodio porque opaca un análisis de fondo que sí se hace sobre temas más relevantes del Congreso. Bueno, pero porque estamos aquí empatados, aquí Mateo tiene el desempate. Bueno, yo creo que parte y parte tienen razón, sí se está armando un debate sobre algo que es cotidiano en el Congreso, ya Juan Francisco que lleva tantos años yendo al Congreso sabe que se dan ese tipo de cosas, pero en el fondo igual la oposición iba a hablar porque ya se había aprobado la proposición para que hablaran y ya estaba incluido, digamos que creo que tengo entendido dentro del orden del día después de la proposición. Entonces lo que hizo Macías, sí, algo como embolatarlo un poco, pero al final él sabía que podía hacerlo, que lo iban a hacer. Bueno, pero yo sí creo que parte de los principios del Estatuto de la Oposición era que la oposición tuviera la misma relevancia que lo que tiene el actual gobierno de la República y la idea de Macías era por debajear y como pasar de lado la intervención de Robledo. Exacto, entonces sí habló, como dice Mateo, pero no tuvo la misma relevancia que tuvo el discurso presidencial en un principio y dos, Javier, si seguimos como por debajeando esas cosas y seguimos como restándoles importancia, exacto, pues se van a seguir repitiendo y entonces eso es una forma de censurar la oposición. Eso es una forma, ya es la quinta vez que pasa durante la presidencia de Ernesto Macías, entonces yo sí creo que tienen que darle relevancia para que, pues no sé, se le ponga un correctivo para que no vuelva a suceder. O sea, ¿la quinta vez que le quita la voz a la oposición? A la oposición, no solamente, sino también por ejemplo la joven estudiante durante las protestas estudiantiles que le dijo 30 minutos y termine niña, es decir, 30 segundos y termine, sí, es decir, ya es la quinta vez en que se repite. Sí, pero analicemos lo siguiente, Sara y Juan Francisco, y es que hay un tema de fondo y es el respeto de los congresistas por sus colegas y por quienes intervienen, Macías es simplemente un ejemplo, un personaje que traemos a la población, pero en las sesiones del Congreso, todos los días que hay sesiones, especialmente en las plenarias, los congresistas muy pocas veces ponen atención a los interventores. Hay que decir algo también, yo creo también en lo que dice Javier, que tiene parte de razón también, es muy difícil determinar, o mejor, es muy difícil conseguir la atención de los congresistas y eso pasa en las sesiones ordinarias. En las sesiones ordinarias, los congresistas mismos están en un atril, en uno de los dos atriles en Senado o en Cámara o desde sus posiciones, hablando sobre algún proyecto de ley o presentando una constancia o alguna cosa de esas, y es usual ver a la gran mayoría hablando entre ellos, otros están de pie ahí hablando con unos colegas, están hablando de otros temas de la sesión o de proyectos que estén ahí o en esta época de elecciones, imagínense, de todos los acuerdos que están haciendo para elegir a los candidatos y tal. En una sesión como la sesión inaugural del Congreso, donde la atención está centrada en la instalación del presidente y en lo que el presidente les diga, pues la mayoría de los congresistas realmente, después de que el presidente habla, pues ya le quitan totalmente la importancia a esa sesión. Y digamos, el mismo Robledo dejó ahí, y ahí se ven las imágenes de televisión, cómo el mismo Robledo intenta que hagan silencio sus colegas y que haya orden y todo, pero realmente fue muy difícil. Javier, que estaba en el recinto del salón elíptico adentro, nos da el testimonio de que muchos congresistas se estaban saliendo también. Entonces, yo no sé si con frase o sin frase, de pronto el futuro hubiera sido igual. ¿Usted qué dice, Mateo? No, creo que hubiera sido, hubiera pasado lo mismo porque usualmente el presidente da su discurso y se va a hacer, o bien sea que se vaya para la casa de Nariño, o vaya a radicar algún proyecto como pasó él el sábado, pero de todas maneras, volviendo al tema del estatuto de la oposición que lo mencionaba Sara, el estatuto de la oposición se cumplió. El estatuto no dice que el presidente se debe quedar. Sí, porque en el fondo sí, porque Robledo habló a nombre de la oposición y eso. Luego, lo que pasa es que la frase, ¿sí? De que esta es mi última jugadita como presidente del Congreso, pues sí realmente es lo que en muchos sectores ha caído muy mal y no tiene explicación, ¿sí? Y Sara tiene aquí un listado, ya venía dispuesta aquí a amagullar a Javier, ¿no? Con un listado de todas las polémicas que ha tenido. ¿Qué otras polémicas ha tenido, Macías? Bueno, sin duda, el primero de ellos fue el duro discurso de posesión. Ajá, el 7 de agosto del año pasado. El 7 de agosto del año pasado en la posesión de Iván Duque, en la que pues sacó un listado de lo que supuestamente había dejado el gobierno de Juan Manuel Santos y los retos que tenía que asumir el presidente Duque durante su gobierno. Bueno, otra de las jugaditas... Que ese discurso fue muy criticado porque el presidente Duque emitió o pronunció un discurso muy conciliador, muy prospectivo, muy hacia el futuro, ¿sí? Y Macías, pues lo que hizo fue un balance como de las cosas negativas que recibió el presidente Duque. Incluso ese discurso, un ciudadano que le pidió explicaciones mediante los recursos legales que existen, de dónde había sacado esas cifras, de dónde sacaba esos conceptos y Macías tuvo que dar explicaciones en los tribunales de justicia para eso. ¿Qué otra polémica tuvo, Macías? El debate de la oposición que pedía la moción de censura para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el año pasado, que logró reunir en cabeza de Jorge Enrique Robledo. Ah, ¿también? También. Ah, entonces esto ya suena como... Es como personal. Parece, parece, parece. Logró reunir la cantidad de firmas necesarias, pero el presidente Macías dijo que no, que era, ya le busco el término, improcedente. Que no se podía hacer ese debate. Ah, improcedente. Que era improcedente, exactamente. Entonces procedió la mesa directiva a votar y pues obviamente él y el senador Pulgar votaron negativamente para que se realizara la moción de censura y Angélica Lozano fue la única. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes de la placa que se descubrió el viernes pasado, sí, en homenaje al expresidente Uribe? ¿Ustedes creen que esa placa sí se debió haber descubierto? ¿Si era el momento o no era el momento? ¿Qué dice Mateo? Bueno, pues, en teoría es por su trabajo como expresidenta y por haber vuelto como senador y seguir luzando por el país. Podría decir que uno, que no está mal, pero si miramos la ley, está prohibido de que un funcionario activo tenga un homenaje en el capítulo. Pues eso decía la senadora Angélica Lozano, ¿no? Sí, pero de hecho ella cita una ley, no recuerdo bien si es de Lleras Camargo que la promulgó, no recuerdo bien cuál fue el presidente, pero entonces ahí está de nuevo ese debate. De hecho ya la Procuraduría tiene en manos ese caso y está evaluando si la placa es ilegal o no. Porque no está mal reconocer a un prócer de la patria de alguna manera o algún político importante que contribuyó al país. De hecho el Capitolio está lleno de homenajes, pero el debate está en que Uribe, más allá de sus enemigos políticos, es un funcionario del Estado. Entonces ahí es donde está el debate y lo que dicen los opositores a esto. Bueno, Javier, con todo esto sí sigue defendiendo a Macías o... También tienen que ser póstumos, ¿no? Esos homenajes. A veces, a veces, a veces. Yo creo que aquí hay que separar lo uno de lo otro, uno puede meter todo en la misma montonera. O sea, celebro, por ejemplo, que muchos de estos episodios, Juan Francisco, se dan a raíz del Estatuto de la Oposición. O sea, estos debates, estas salidas de Macías, se dan gracias a que tenemos en Colombia un Estatuto de Oposición. Hace ocho años Macías ni siquiera tenía que ponerse a tener estas salidas porque la oposición estaba borrada prácticamente. Claro. Entonces, yo creo que esto es parte del mismo proceso de aprendizaje social que tiene el país. La próxima vez, estoy seguro que un presidente del Congreso no va a salir con jugaditas ni con estos temas. O se va a percatar de apagar el micrófono. Se van a cuidar de eso. Acordémonos de... Por lo menos apagan el micrófono, pero yo creo que eso es parte del aprendizaje social. Ajá. Recordemos la palabrita que se le salió a Macías una vez... La grosería. ...con el micrófono abierto. Creo que Macías va a aprender mucho sobre micrófonos abiertos. Bueno, pues muy bien. Pues bueno, esta es la mirada de las personas más jóvenes de la sección política sobre este tema. Sobre esta polémica frase que se le escapó al expresidente del Senado Ernesto Macías en su última sesión que coordinó en el Congreso en Pleno el pasado sábado. Y que bueno, pues no sabemos si saldrá a explicar la frase de la jugadita. Por ahí ha manifestado ya algunas cosas. Pero pues bueno, lo cierto es que mientras que para algunos esto es un episodio muy normal. Y cuando hablamos de episodio normal estamos hablando de la desatención que tuvo la oposición para poder fijar su posición el pasado sábado después del discurso del presidente. Es un episodio que podía darse, pues para otros es algo totalmente censurable que haya Macías posiblemente dado como un empujón a esa desatención que los congresistas pues de todas maneras se tienen entre ellos mismos y máxime con un sector minoritario como es la oposición. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a Sara, a Javier, a Mateo, yo soy Juan Francisco Balbuena. Y bueno, seguiremos hablando de la jugadita y seguiremos hablando de política en este podcast sin pelos en la lengua. Muchas gracias.